Este es el reporte de noticias de Confidencial del miércoles 17 de enero. El régimen de Daniel Ortega secuestró al sacerdote Ezequiel Buenfil Batum, rector del convento San Juan Neumann en Chinandega, apenas dos días después de haber desterrado a 19 religiosos hacia el Vaticano. El secuestro ocurrió este martes, el mismo día que el Ministerio del Interior despojó de la personalidad jurídica a nueve organizaciones no gubernamentales, incluida la católica Fundación Misioneros Consagrados del Santísimo Salvador, a la que pertenecía el sacerdote Buenfil. La página web de la congregación indica que esta fue regularizada en Nicaragua en 2018 y que nació de un fuerte impulso evangelizador de matrimonios y jóvenes, estimulado por el padre Pablo Straub, misionero redentorista de la isla de Puerto Rico durante la década de los 70. Hasta el cierre de esta edición se desconoce el paradero del sacerdote, aunque la investigadora y abogada Marta Patricia Molina asegura que cada vez que el régimen captura a un religioso es para desterrarlo. Ni la congregación religiosa ni la policía se han pronunciado al respecto. El Congreso de Costa Rica aprobó una moción en la que condena el atentado a balazos contra el exiliado nicaragüense Joao Maldonado y su esposa Nadia Robleto. El Parlamento costarricense exige a las autoridades competentes actuar con diligencia para esclarecer la causa de este atentado y determinar si en el país operan grupos criminales articulados por la dictadura nicaragüense, dedicados a perseguir y atacar en territorio nacional a refugiados nicaragüenses. Los diputados también exigieron al gobierno revisar los protocolos de protección de las personas que se encuentran en el país en condición de refugiado por razones políticas. Además, demandaron al gobierno que exprese una clara condena y una enérgica censura al régimen Ortega Murillo por violentar los derechos políticos más básicos y reprimir a la sociedad nicaragüense, encarcelar arreos de conciencia, perseguir a la prensa independiente, usurpar la propiedad privada de los ciudadanos y desterrar y despojar de su nacionalidad a opositores. El Plenario Legislativo aprobó la moción con 35 votos a favor de diversos partidos y 8 en contra de la fracción del gobernante Partido Progreso Social Democrático del presidente Rodrigo Chávez. La Asamblea Nacional, controlada por la dictadura sandinista, aprobó en segunda legislatura reformas a la constitución política en la que eliminan la naturaleza profesional, apolítica, apartidista, obediente y no deliberante de la Policía Nacional. Esta reforma aprobada en su primera legislatura en julio de 2023 modifica el artículo 97 de la Constitución, el cual establece el marco legal de las fuerzas de seguridad y subordina a la Policía a la Presidencia de la República. Expertos en temas de seguridad han advertido que la reforma elimina el carácter civil de la institución policial y la dejan solo como un cuerpo armado, bajo las órdenes del régimen. Cuando esta reforma fue aprobada en su primera legislatura, la dictadura también reformó la Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional, en la que incluyeron sanciones con penas de cárcel contra los oficiales desertores y desobedientes. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.